Hola amigos, bueno ya estamos aquí en la Ciudad de México Me encuentro en el Expo Santa Fe donde tenemos una aventura gracias a X-Blocks Estamos en una fiesta totalmente exclusiva Tenemos muchas sorpresas entre ellas La gente que pueden ver allá atrás de mí Sin duda alguna son de las 500 personas que se ganaron un pase exclusivamente para esto Mientras que a nosotros X-Blocks nos invitó personalmente Aparte de eso nos llenarán de sorpresas y regalos este día Y sin duda alguna podremos conocer a X-Blocks Que vean a toda esta gente animada por X-Blocks De este lado tenemos a todos los que estamos el primero que muchos Lo cual es increíble Bueno ya estamos adentro La verdad que es increíble todo lo que podemos ver aquí En serio Disfruten todo lo que tenemos Solo por ser exclusivo en X-Blocks Así es señores, el X-Blocks FanFest Estoy organizado No palabras Es algo increíble ¿Qué apariciones van a dar un pequeño respeto? Eso es perro ¿Qué opinas? Esto va a ser hermoso Hay muchas cosas donde jugar Y creo que es inhumana de un pequeño tour Ojalá que llegue Bueno amigos Pueden ver el escenario principal Donde tendremos a Phil Spencer Y tú verás más juegos aquí Nuestro compromiso de continuar Llevar los mejores exclusivos que podemos hacer A tu experiencia de gaming Es nuestra compromiso Y por lo que tu investe en X-Blocks Es algo que seguirá Para ti Algo que estoy muy, muy orgulloso Mass Effect 2 Mass Effect 3 Skate 3 Just this week Coming to Backward Compatibility This is all Our commitment That your gaming experiences Will continue to get better As we bring more and more hardware Por presumir Pero Videojuegos Y cerveza Estamos de regreso Este es el día 2 Del X-Blocks FanFest Y como pueden ver Tenemos a demasiada gente Esperando para entrar Y poder jugar A los mejores juegos En este día Podrán jugar Battlefield 1 Minecraft Gears of War 4 Halo La nueva extensión De Halo War 2 Y también podrán disfrutar De muchísimas sorpresas Más Hay muchos stands De videojuegos Y también Pueden conocer Profundamente La X-Blocks One S ¡Gracias! You'll never have the sacred stone Oh, this new crazy mother I could be learning Estamos con Xochitl en el stand de The Rising 4 en el Vox Mappé. ¿Puedes platicar acerca de todo lo que podemos encontrar? Bueno, en este stand van a encontrar el videojuego que es el demo. Como tal no está bien pulido, no se ve como oficializado, pero realmente no es. Entonces el 6 de diciembre lo van a encontrar ya bien, bien, bien definido. Y la verdad está muy bueno, yo lo he jugado, me gustó mucho. Lo padre de este juego es que trae al personaje que se llama Frank, que es desde la primera. O sea que retoma un poquito de lo bueno, está regresando a su origen. Entonces este videojuego de lo que se trata más o menos está en las fechas festivas de Navidad. Es así que empieza. De hecho hasta trae la musiquita de Navidad navideña. De hecho ayer pudimos ver un avance de Frank diciéndonos que está de vuelta y que podrán ver más adelante en el video. Y espero que les guste. La verdad está muy padre y está en la época navideña. Y todo esto se denomina o se detona dentro de un centro comercial. El cual es, puedes tomar otros de peluche, puedes tomar este bar. Puedes tomar todo artículo que se te vaya apareciendo para poder te detener. Lo bueno también de este videojuego es que en Xbox Online lo van a poder jugar entre 4 jugadores, obviamente conectados. Y la verdad pues, está muy muy chido a mí y me hace mucho. Bueno, nos vemos más adelante, vamos a recorrer todo. Y seguimos aquí en el Xbox One Fest desde ayer hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lásima que no podemos grabar por el staff, pero pueden probar los juegos personalmente en este gabinete. Genial, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!